Abarcando todos los hábitos del mundo de la información. Amplía tu audiencia. La calidad marca la diferencia. Conformados con el gran equipo técnico, producción y audiovisual. En tiempo real. Contáctanos. Lensvideopro.com Facebook.com-lenstv.com.mx Lens TV Lens TV. Sin fronteras. Papá Pito Foteo que saliéramos en Lens TV después de las 9 de la noche. Todos los martes, lo viral, la sátira y mucha crítica con humor de los sucesos más transcendentales en el mundo. El pueblo donde no pasa nada. Con Marle Potello y Alan González. Todos los martes a las 9 de la noche. Ya te dije lo que sea. Por eso, todos los martes a las 9 de la noche, por Lens TV. La generación, hay mucho huevón. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Ay, ¿cómo está? Ay, gracias, Rymario, Rymate. Nos agarraron en el chisme. Chisme, puro chisme. Comadre, comadre, comadre. Oye, mi chance me dieron. Hija, mi pido. Esperancito, esperancito, esperancito. Oye, ya pusiste tu avatar, pero insisto que no te pareces. Cállate, ¿cómo que no? Oiga, ¿cómo le va? Vamos a saludar. Oigan, ya entraron en el, ya todos andan en el mame de su avatar de Facebook. Claro. ¿Tú cómo te ves? Claro, todos. Oye, no, pues está bien, mira. O sea, está padre porque pues ahí medio le das al, al, a la aplicación y al jueguito y todo, está padre. Pero, este, pues nomás ahí para hacerle la jalada a unos 5 segundos. Pues, ¿sabes qué? Lo que pasa es que está padre y está divertido. Pero está divertido por el hecho de que, pues, te diviertes, te conto algo. Ya lo habían puesto en, tenemos uno en WhatsApp, no sé si ustedes lo utilicen. Y también ya se había dado a hacerlo en Facebook, ya lo habían puesto. Pero yo creo que ahorita está tomando más, pues, fue más viral por el, por el punto de que como no está, estamos en pandemia. Yo creo que por eso mismo, que por cierto, ahorita vamos a platicar, ¿eh? De muchas cositas bonitas, preciosas, ¿eh? Que, que, que bárbaros. Unos dicen que es fake news, otros que no. Hoy nos pusieron otra arrastrada en la Ciudad de México, ¿eh? Oye, nos manda saludos, Simitrio, dice, saludos, esperancitos, avatares. ¡Ay, Simitrio, es tu avatar! Sí, sí. Ya lo quiero ver, ya lo quiero ver. Ya entra, ya entra en la onda, ya, ya. Por favor. ¿Cómo has estado? ¿Cómo te ha ido esta? ¿Cómo te ha ido estos dos primeros días de la normalidad? Oye, pues, yo veo que hay mucha gente en la calle. No he salido, la verdad es que no he salido estos días, me lo he pasado en casa, porque aparte el lunes no circulo. Entonces, como que, pues, menos, ni siquiera sobar la cabeza. Y no es, generalmente no salgo a menos de que sea como si muy necesario. Pero, este, he visto publicaciones de medios de comunicación donde la gente está, pues, sin pena, ahí muy a gusto. A ver, para empezar, ¿con qué vamos, Primario? ¿Vamos con lo del COVID? Tienes que saludar primeramente a nuestro productor, José Primario Arturo Ávila, que está en el otro lado del estudio, en una parte, en alguna parte de este mundo, este, está ahí. Saludos a la doctora, a la Peque, saludos a Mirka, también a Purro, a Ricky, a Chris, al equipo de Lens, que están trabajando muy duro, ¿eh? Se ve que este año sí va a haber harto varo para el aguinaldo. Déjeme decir. Ay, pues, Dios te oiga, porque está pero bien cañón. Sí, sí, para que nos alivian, o sea, porque este, estos seis años ya valió, estos seis primeros meses ya valió, déjame decirte, ¿eh? Pues, Cuarles, ya se nos fue todo el año. Este año no contó, ya que no lo cuenten, nos vamos a quedar en 2020 para el año que es otra vez. Ya me quedé los 44 años, yo ya no le muevo, ya ahí me quedo. Ya le quedo yo a los 35 años, veanme, 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 ya nos quiere. Pues, sí te veo más respiradito del cutis, amigo, pero no es porque te hayas hecho un lift y no cosas así. Ahí tenemos que bajarle a, no, no, ya no puedes, es que ya no. Es como cuando ya la panza no la puedes sumir. Ya no puedes. No, ya no, olvídalo. Nos gana, nos gana. Qué barba. ¿Con qué? ¿Con qué? Oye, pues nos vamos con Gratel, qué onda. Mira, vamos a, vamos a escucharlo el día de que, pues ya empezamos con la nueva normalidad, supuestamente, y lo que platicábamos, ¿no? La gente no entiende y la gente le vale puritita más. Volver a la nueva normalidad no quiere decir como antes, no quiere decir salir. No, ¿andás enfermo? No. Ni creas que te voy a ver, Esperancito, porque con eso. Volver a la nueva normalidad no quiere decir como antes, no quiere decir salir a la calle, que quede clarísimo esto. No es que a las cero horas del lunes primero de junio ya se puede salir a la calle a las actividades normales. Tampoco es que comercios, negocios, empresas pueden abrir. No, 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 no. Donde hay semáforo rojo, tal como está estipulado en el lineamiento que se publicó o el acuerdo secretarial que se publicó el 15 de mayo, sólo pueden estar en función las actividades esenciales. Solamente incluyendo las tres nuevas esenciales que son construcción, minería y el sector automotriz. Nada más, nada más. Eso sigue vigente y es en función del semáforo. En aquellas entidades federativas donde el semáforo cambie a color naranja, por ejemplo, Zacatecas ahora está en color naranja, podrán considerar las entidades federativas la apertura escalonada de aquellas actividades que en este momento son no esenciales. Pero si la entidad federativa, pongamos el ejemplo de Zacatecas, considera que todavía no es momento, a pesar de estar en naranja, Zacatecas, el gobierno de Zacatecas es completamente libre y le respaldaremos de decidir que no es todavía momento de abrir las no esenciales. Las entidades federativas pueden tomar disposiciones adicionales a las nacionales para que sea más restrictiva la movilidad en espacio público, pero no lo contrario, no lo contrario. Volver a la nueva normalidad no quiere decir como antes, no quiere decir... Entendamos, somos semáforo anaranjado, o los otros estados son rojos, pero el ser anaranjado no significa que salgan como despavoridos a las calles a ver qué pasa y a ver qué ven, porque no es así. Oye, qué grueso. Y bueno, la verdad es que aquí en nuestra bellísima ciudad de Zacatecas, pues la gente piensa que ya estamos en verde. Yo veo niños, familias, todo mundo tan despreocupado, Alan, y la verdad es que los casos han ido en aumento constantemente. Justamente estaba viendo por ahí, híjole, nada más que no guardé la información exacta, pero hay una proyección, incluso lo vi en Twitter, una proyección donde dice más o menos cómo vamos a estar en unos 15 días, y la proyección es realmente alarmante para Zacatecas. Muy, muy fuerte. Hay una situación muy pesada, es que el semáforo anaranjado en todo México no significa que ya pasamos, sino que vamos a ir pasando al rojo, ¿por qué? Por lo que estamos viviendo. La parece ser que el domingo a las cero horas, para aparecer el lunes, desapareció el COVID en Zacatecas y en otras partes de la República, y todo el mundo empezó a salir, todo el mundo empezó a hacer vida, todo el mundo empezó a salir a ver qué pasa, ya acabo que ya no hay nada, acabo que el virus me viene guangas, o sea, no, no es así, los, bueno, en el caso de Zacatecas, en los últimos tres días, han sido alrededor de entre ocho a cinco casos nuevos detectados diarios, no es posible. No es posible. Exactamente, más o menos en la estadística decía que mínimo va a haber entre tres y cuatro diarios en esa proyección, o sea, como mínimo, como mínimo nos están proyectando para llegar hasta alrededor de quinientos casos, o algo así para menos de un mes, algo así decía la proyección. Voy a buscar el dato y se los tengo por ahí, se los subo a la página. Pero lo que es más relevante, y que lo hemos estado viendo nosotros, que estamos, pues, diariamente checando la cuestión de las noticias y de los casos, yo veo a los doctores, a los médicos de los centros de salud preocupados, porque no quieren evidentemente que se colapse este sistema de salud. Hay muchos médicos y enfermeras que están enfermando, que están en zonas de COVID, y que traer un cubrebocas de manera permanente como lo hacen ellos, es difícil. Si nosotros, que nos lo ponemos un ratito para salir a la calle, no aguantamos el sofoco, imagínate los médicos que tienen que traerlo todo el día, más de doce horas incluso. No, no, no. Y esta misma semana, la semana pasada, todos los estados, y bueno, los que están alrededor, primero, Durango dijo, a Ispuro, nuestro Ispuro de Oro dijo, si se van a abrir, excepto, no va a haber reunión, están prohibidas las reuniones de más de diez personas, en Durango, está prohibido, ya que abran las barberías, los centros de belleza, algunas plazas comerciales, por cuidado, sí, ahí está en eso, en el lado de Querétaro, Pancho Domínguez, el gobernador, dijo, no levantamos actividades, el día primero, en Querétaro, no hay nada, ahorita no está levantado nada, solamente las actividades primarias, necesarias, pero la gente, igual, la Jara, igual, igual, y, lo de ayer, la nota que dio en Querétaro, fue de que, el gobernador canceló las fiestas, de diciembre, o las fiestas patrias, para no generar una conglomeración, de población, o de gente, este, para, para no, que no se genere, más contagiadero, no se duermos en Zajatecas, o en Durango, que va a pasar con la feria, en Durango, el próximo año, el próximo mes empieza la feria, déjame decirte. Seguramente, no habrá feria en Durango, yo estoy segura que, porque sabes que ahí, este, en el caso de, del gobernador, a escuro, ha sido como, muy prudente, en la cuestión de, proteger mucho, para que los casos, pues, sean lo más aislados, posibles, no ha dado declaraciones, todavía, yo por ahí, en Twitter, no lo he visto, y es muy activo, él en sus redes, ahí, y no lo he visto, todavía, en cuestiones, de que haya dado declaraciones, pero lo más probable, es que, no se va a llevar a cabo, porque, vaya, ellos son también, de que, ya hubieran dado, como, la cartelera, o quien va a estar, y así, exactamente, no se ha hablado, nada de la feria, ¿no? Sí, oye, bueno, luego, también, me preocupa una cosa, en Jerez, que el presidente municipal, llamando el comunicado, aquí lo tengo, de que ya abrió, la zonaja, ay, ahora sí, vamos a irnos a las, con las muchachas, de piquito de oro, y tacón dorado, o sea, ahora sí, a eso sí, de 10 de la noche, a 2 de la mañana, para que se vayan temprano, y para que no haya contagiadero, o sea, por favor, pero vamos a ver, pero vamos a ver, lo que nos dice el doctor, mi primo, yo soy el sobrino guapo, este, de Gatel, este, para que vean, la argañada que nos puso, porque en Zacatecas, vamos, otra vez, otra vez, hacemos un llamado de nuevo, a la población zacatecana, que logró disminuir, de forma importante, la movilidad en su estado, para que lo logren de nuevo, y esto no se vea, en un impacto negativo, en el manejo de la epidemia, que siga estando, de forma positiva, este manejo, y no crezca el número de casos. Y esta es la última diapositiva, en la que podemos ver, como, de las últimas, dos semanas, a la última semana, por estado, ya solamente, tres, o básicamente, dos, estados de la república, muestran un, un decremento, en la movilidad, de una semana, a otra, que son Puebla y Nayarit, el estado de Jalisco, se mantiene prácticamente, sin movimiento, pero, a partir de ahí, el resto, de los estados, se incrementa, el, la movilidad, en todos y cada uno de ellos, haciendo énfasis, en Nuevo León, Coahuila, Sinaloa, Hidalgo, Durango, Chiapas, Baja California, Chihuahua, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Quintana Roo, Baja California Sur, Aguascalientes, Colima, y Zacatecas, que mostraron, un incremento mayor, de, comparado, una semana, con, dos semanas previas, con la última semana, hacemos un llamado, de nuevo, a, la, eh, población, Zacatecana, que, logró disminuir, de, o sea, qué ganas ser, el estado anaranjado, de toda la república, la ratota, como dijo, Pati Navidad, ahí va, o sea, oye, sí es cierto, que le pasa, esa señora, yo pensé que ya no existía, yo dije, ya se retiró, del medio artístico, salió a, a querer retomar su carrera, oye, pues, está, está pesado, o sea, está pesado, o sea, si no, nos aplicamos, a nivel nacional, nos va a llevar la fregada, y voy a platicar, algo que nos estudié, en la mañana, hoy fui al banco, inclusive lo puse, en Twitter, llegué al banco, ay, esperancito, yo fui a pagar, ya traía yo, mi harto billete, así, de, de mis monedas, de 50 centavos, para meterlas a la cuenta, este, porque lo voy a gustar, poco a poco, entonces, veo el señor, y veo, sí, ay, pues, pongo mi mano, dije, no, sí, su sana distancia, pero una vez, ¿te dio un arroz limón? No, no tanto, pero sí llegó, sí me pegó, sí, o sea, sí me pegó, y dije, ah, caramba, este, entonces me volteo, y le digo, señora, por favor, tome su, su distancia, por favor, ¿no? Por si me voltea, y se me queda viendo, y dice, uy, viejo payaso, sangrón, no le voy a pegar la, no le voy a pegar la roña, yo así, yo traía mi cubrebocas, y dije, ah, cabrón, de repente, o sea, no le contesté por respeto, por, pero no entienden, ¿por qué son así? O sea, ¿por qué no nos cuidamos? mire, mucha gente me dijo en Twitter, ¿por qué no tienes banca electrónica? No, tuve que ser muy extraño, tenía que llegar a la caja, porque me atendieron rápido, toda la onda, pero, ¿por qué se tienen que asustar? no es imposible, no es imposible, no es imposible, y toda vez, yo regañado, viejo regañón payaso, o sea, está bien que sí estoy, pero, o sea, no, y sabes que, como que la gente ya empezó como a relajarse de, de, si en el restaurante está como la sana distancia de poderse quedar ahí, pues, se quedan ahí, digo, o sea, si no tienes la necesidad de quedarte en el restaurante ahí con tus hijos, o sea, trépate tu comida, llévatela a tu casa, y sigue las medidas que tenías en tu casa, si no tienes que salir, me explicó, o sea, tanta la desesperación por salir, es como quien dice, ay no, yo quiero salir de vacaciones, cuando tienes tres años que no sales de vacaciones, me explicó, entonces, habías estado encerrado todo el tiempo, y ahora ya, ya se te ha antojado ir a la playa, o sea, cuando ya tenías como mil años que no vas a la playa, me explico, entonces, o sea, no sean exagerados, creo que es el momento de cuidarse, la gente no lo está tomando tan en serio, y la verdad es que, bueno, sí se va a venir a lo mejor una situación más complicada, esperemos que nos toque, pues, lo menos de, lo más que se vaya a venir, y bueno, por lo menos en educación, se están tomando las precauciones, y que eso fue algo que yo respeto mucho, y que me pareció muy bueno, aunque siento que hay algunas universidades, o algunas escuelas, que están pensando en el regreso, irresponsablemente, previo, pero bueno, sería desacatar también, lo que el secretario de educación, y la secretaria de educación en el estado, y el secretario de educación a nivel federal, están, este, poniendo, como reglas, incluso, el regreso a clase oficial, está para septiembre, para finales de septiembre, y, si se presenta, un solo caso, en alguna institución educativa, nos vamos para atrás, esa es, la indicación. Ah, pero tenemos un problema, aquí en Zacatecas, tenemos el instituto, Ana Zulivan, que, la directora Marisol de Santiago, pues lo ha repetido, escuela o instituto, Ana Zulivan, y la directora Marisol de Santiago, quiere extender las clases hasta el 30 de junio, y hace actividades, como si fuera tan normal, de nueve de la mañana a dos de la tarde, o sea, yo no entiendo a ese tipo de maestros, que quieren tener a los chamacos pegados en la pantalla, ¿saben qué tan daño es estar, que los chavos estén en la pantalla? Se desesperan. No, no, y sabes que el nivel de estrés, ha sido muchísimo, también para los niños, y para los adolescentes, no tienes una idea, el impacto de estar sentados, de tener que estar entregando trabajos, de tener que estar haciendo trabajo en casa, mientras traen unas cuestiones, hasta de situación emocional, no es lo mismo que estén a lo mejor llevando un curso, donde sea como más light, un verano, algo que no sea como tan estresante, entonces, creo... Aparte por el hecho del contacto de tus amigos, o sea, te hace diferente, la estancia en un curso de verano, o lo que tú quieras, pero no puedes tener a un niño pegado más de ocho, más de ocho horas o cinco horas, en una pantalla, porque primero, malo para la columna, para la situación física del niño, recuerden que tenemos un país en el cual, casi la mayoría de nuestros niños, y jóvenes tienen obesidad, segundo, los niños son dispersos, se les va la onda. Sí, pues hacer otro tipo de cosas, bueno, mira, voy a leer aquí unos mensajitos que tenés, porque si no, luego se me van, y ya no los leemos, nos saluda Miriam Monroy, de Durango, saludos Miriam, dice, yo creo que aquí, de aquí a diciembre, que ya no pidan deseo de año sabático, por favor, pues ya no, ya está muy cañón, y luego nos dice, Patricia Jones, dice, saludos licenciado, cuídese, porque pertenece a los grupos, ay amigo, yo ya te lo había dicho, no puedes andar ahí en el banco, y luego dice un amigo, que dice, cuirisi, Carlos, y luego dice, pinche, pinche nivel intelectual de Zacatecas, no es más bajo, porque viviríamos en cuevas, ay, pues ya lo dijo todo, sí, pues ya, y, ay, pues sí, la troll, y luego dice, ay, la troll dice que quien ladra, oye, pues no sé si es mi perro, o es el de, por ahí, por la calle, o algo, el otro troll, también, el otro troll también, o sea, oye, no sé si es mi perro, ay, pues ahora estarán acostados ahí, viendo el pueblo muy a gusto, oye, dice Pati Cordero de Ávila, lamentable que no entendemos, que nos encontramos en lo más alto de la curva, de contagio, así es Pati, ¿cómo le hacemos? dice, y por fin termina el viernes, los trabajitos de casa, dice la doctora, no sé nada, a la niña la tiene sola, a la niña la tiene sola, la niña es una Matilda, exactamente, es su huevo sola y todo, yo no sé por qué, dice esas cosas, la tronche parece a, ¿cómo se llama la maestra? la tronchatoro, la tronchatoro, oye, saludos a Lupita, hasta, hasta Jerez, que por cierto, que por cierto, ya supimos, que en Jerez andaban con la tambora, y todo el fin de semana, así que, si salten, si salen así, harto, contagiado, es porque les encanta el pedo, así es, y no sé si es cierto Lupita, porque ya no chismearon, que andaban con todo, que ya volvieron, los tamborazos, las tostadas, y ya andan todos, con el guarache de llanta, dándole con todo, ahí en el jardín, oye, antes de irnos al otro tema, quiero agradecer a la ambulancia 09, de Remesa, por la atención tan rápida, y espidita, y con todo corazón, ya que el sábado en la noche, tuvimos una situación de salud, con mi señora madre, este, y llegaron rápidamente, la atendieron, no era coronavirus, no, no, no era nada de eso, ay, no asustes, pero, la atendieron muy bien, gracias a eso, mi mamá ya para esta fecha, y ahorita, ya está mejor, muchas gracias, agradezco mucho, repito, ambulancia, al personal de la ambulancia 09, de Remesa, que el sábado por la noche, estuvieron aquí en, en su casa, y mira, gracias a ello, mi mamá ya, ya está mejor, hay que agradecerles, a estos héroes de, que están en la línea de, de la guerra, que, oye, que están ahí, cuando uno habla, y la emergencia, porque muchas veces, a veces, hablas, y no te pelan, arriesgándose, arriesgándose, porque, arriesgándose, la noche 09, muchas gracias, ¿con qué seguimos, Juanito? te estoy, ay, ah, oye, el sábado, el viernes, no, fue el jueves, nos cancelaron, el despegue, de esta nave espacial, el, la Space Age, la Space, este, que iba a ser la primera, con, que, bueno, la primera nave, con una fabricación, de una, de una agencia espacial, privada, acompañada, por la NASA, y después, de casi, creo que, 10 años, que la NASA, no, hacía vuelos espaciales, tripulados, pero, lo que más me sorprende, es a los trajes, de los tipos, que trajes, que bárbaros, oye, bueno, pues la verdad, es que, bueno, este José Sánchez, que es uno de los, eh, diseñadores de estos trajes, él, él, trabaja, de hecho, como diseñador, de vestuario, para Hollywood, ha participado, ya en varias películas, de Marvel, eh, de la guerra de las galaxias, incluso, cuando le pidieron, este, que hiciera los trajes, para estos astronautas, él pensó, que iban a ser, para una producción, de Hollywood, y bueno, vaya sorpresa, de que, después de, unos, meses, pues se entera, que no, que eran, para esta misión espacial, que, déjame decirte, que este creador, de Amazon, que hoy, es el que financia, este viaje, a la luna, y que él se lo propuso, desde hace, algún par de años, hacer esto, y que él, parece ser, que todo lo que se propone, lo cumple, y lo cumple al pie, es decir, emprendedores, si realmente, si realmente, quieren, cumplir sus sueños, no hay obstáculo, porque hasta la luna, pueden irse a parar, y déjame decirte, que no nada más, México participa, en esta cuestión, de lo que fueron, los trajes, sino que también, todo lo que llevó, la preparación, para estos, para este, para este, para este lanzamiento, un mexicano, fue el que, preparó, de alguna manera, la capacitación, para los astronautas, pero también, en cuestión, de mecatrónica, y de, cuestiones, pues específicas, del lanzamiento, participó, también un mexicano, es decir, los mexicanos, andan con todo, en la NASA, y en la cuestión, pues también, creativa, y de diseño, fíjate que lo que me gustó, fue algo que dijo, este, señor Sánchez, y decía que él, él quería hacer, lo mejor, para los, tripulantes, de esta nave, que quería que fueran, tan elegantes, como si fuera, un smoking, pero para el espacio, y además, pues, vimos por ahí, que fue un personaje, también, a la luna, y se fue, un pequeño dinosaurio, con la escuela, que se convirtió, ya en un, está agotado, en línea, lo empezaron a vender, en varias tiendas, en línea, que agotó, es un icono, pero, fue una casualidad, pues que se viera, de alguna manera, porque se le zafó, al astronauta, el astronauta, llevaba esto, porque es de uno, de sus hijos, y lo llevaba, como un tivo, del niño, para acompañarlo, al espacio, y pues ahora resulta, que todos queremos uno, se está vendiendo, en aproximadamente, 25 dólares, hasta, ese tiempo, no sé, si lo vamos a encontrar, ya después, en un costo, pues, mucho más elevado, pero bueno, oye, pero lo que más me sorprende, sí, lo que más me sorprende, es el hecho, de que, hay unas fotografías, al interior, las pantallas táctiles, los guantes, son especiales, para tocar estas pantallas, no para que te las quites, o sea, ya nada es, todo es táctil, todo, no hay, no hay nada manual, ahí hay unas fotografías, que teníamos, donde se ve, la comparación, de la cabina, a la cabina, del Apolo 11, que todavía tenías, este, botones, y tenías palanquistas, y lo que ahora tienen, es nada más la pantalla, la manejan, todo, todo digital, o sea, es sorprendente, también, cómo ha avanzado, la tecnología, la tecnología, no, y lo que todos, todos están diciendo, incluso, de que bueno, fue histórico, este lanzamiento, a nivel mundial, porque es el primer, vuelo a la luna, tripulado por personas, que no, son astronautas, profesionales, es el vuelo privado, el primero, en la historia, entonces, estamos dando, también pasos agigantados, porque ya al rato, pues, las personas, que ya quieran salir, de vacaciones, pues puede ser un destino, ir a darse una vuelta, a la luna. Sí, y lo más sorprendente, es de que también, el cohete propulsor, lo que más nos sorprende, es de que llegó, o sea, es reutilizable, en una estación, que estaba en el océano, llegó, y normalmente, como cuando despega, llegó, y se, se posó, en esa, en esta plataforma, que hay en el, en el mar, también fue sorprendente, ahora, el regreso de esta, del dragón, que es la cápsula, donde ellos viajan, que así se llama el dragón, va a ser histórico, en serio, este, hace mucho, que yo no me emocionaba, en ver un, un, un despegue, de un cohete, este, creo que, nuestra generación, nos tocó ver, las lanzaderas, o sea, el, el enterprise, lo que es la famosa, Columbia, el challenger, nos tocó ver, cuando explotaron, también el mismo, Columbia, cuando se deshizo, al entrar a la, a la tierra, a la atmósfera, esto nos generó, también, una cierta, atracción, el seguir viendo, lo que, lo que es la, el, pues sí, el llegar al espacio, no, o sea, ya somos una, una cultura, que podemos, una raza, que podemos llegar, a otro planeta, y con estos nuevos, con este mismo, precisamente, con este, modelo llamado dragón, se prevé, que podamos llegar, o se prevé, que pueda llegar, el humano, a Marte, pues no lo dudes, y sobre todo, si hay emprendedores, de por medio, porque esos, no se van a rendir, eso es lo que está padre, muy bien, mira, dice Yamin Arellano, lamentablemente, el estrés, no solo afecta a los niños, los estudiantes de la universidad, entramos a las clases, a las ocho de la mañana, y no dejamos la computadora, hasta la hora de dormir, ¿cómo ves? Pues sí, es que lamentablemente, así, así, ha sido el confinamiento, y bueno, va a ser una nueva realidad, la verdad es de que, tenemos que estar, bien conscientes, de que, pues, nuestra normalidad, va a ser, otra, y que de aquí en adelante, no nada más va a ser, el famoso coronavirus, van a venir otras, digo, ya están en otros lados, luchando contra el ébola, y bueno, oye, no te quiero decir, qué está pasando en Arizona, con la cuestión racional, oye, pasó una situación, ahorita, que para ya terminar, lo de, el COVID, resulta que la India, en la India, este, estaban haciendo un experimento, con unos macacos, los macacos, con sangre de un humano, estaban checándolo, y resulta que los macacos, se escaparon, con todo y las muestras de sangre, encontraron a los macacos, masticando, los, los, donde tienen las muestras de sangre, comiéndoselas, yo no más quiero, o sea, vas a ver la mutación, que va a haber en eso, Dios nos libre, que no pase otra situación, y, que no voy a hacer otro desmadre, por favor. Híjole, es que, ya somos muchos, es un relajo, no estamos todos al pendiente, todos, hay mucho despiste, este, creo que, este, somos ya demasiadas personas, también en el planeta, y en lo que no se le ocurre a uno, se le ocurre a otro, o se le despistó a alguien, y, y somos la consecuencia de, ¿no? No, si tú eres, pero de las que están, pero con todo, referente a la teoría de la conspiración, si, nos quieren matar a todos, eh, yo te lo dije, yo te lo dije, que aquí había gato encerrado, que los, que decían que el COVID, era una cosa del gobierno, seguramente, sí, pero también, seguramente, nos tenemos que cuidar, y que salgan los que ya, no quieran vivir. Ay, Diosito santo, ay, amasita, ay, amasita, ¿con qué vamos, primate? ¿con quién? A ver, ¿con quién vamos? Ay, es que puso el despegue, también, ya lo estuvimos viendo por ahí, pero bueno, pues es que ya saben que esto es, hoy en la mañana, esa es la nota, esa es la nota, del día de hoy, aquí en México. Exacto, la nota del día, pues que muere Héctor Suárez, este famoso comediante, eh, y, lo que se amerita, les venimos, con muchos personajes, obviamente, de principios, pues de los setentas, ochentas, y que repuntó en los noventas, evidentemente, pues como tres décadas por ahí, aguantó, porque pues era en televisión abierta, famoso por sus personajes, como el No Hay. Maestro, vivieron, maestro, maestro, dígame, es mi primera hermana. Buenas tardes, ay, ¿me podría poner un vídeo, por favor? ¿A dónde? Aquí a dos cuadros, no puedo. Ay, está muy cerquita. Sí, pero bueno. Los cuales, que este, fue censurado por Televisa, muchísimo por Televisa, fue también este, fue muy, pues este, o sea, reflejaba la crítica total, hace unos, hace unos momentos, y ahorita todavía está, en un canal de televisión, de, 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 de Paga, este, la famosa película del, del Milusos, tránsito, me llamo tránsito, que refleja la realidad de un México, y de una ciudadanía, de los campesinos que venían, que venían de, de, de Oaxaca, a la capital del país, porque ese era el sueño, y porque había dinero, había trabajo, en el campo no había, o sea, refleja una realidad, que todavía no cambia en México, eso te iba a decir, porque ya, pues está perdido totalmente, no hay que, y desde ahí, que es una película, que de los ochentas, aproximadamente noventas, no es de los ochentas, estamos hablando del ochenta y dos, ochenta y tres, y pues bueno, informa justamente, de la muerte de, de, de Héctor Suárez, su hijo, Héctor Suárez Gomis, a través de, de la mañana, en Twitter, generalmente, él es como muy, Twittero, y es donde informa, justamente del fallecimiento, de su papá, parece ser que estuvo, al principio, bueno, se desconoció un poquito, la causa, ciencia cierta, se desconoce, cuál fue la causa, específica de la muerte, pero, parece que entró, a una cirugía, y esta vez, pues le tocó, pues no salir, creo que era su, decimoquinta cirugía, que tenía, parece que tenía problemas renales, entre otras cosas, por cuestión de azúcar, diabetes, y cosas así, y pues bueno, lo dice Héctor Suárez Gomis, su hijo, en redes, en el último Twitter, que, que pude yo leer, este día, y bueno, él decía que, le daba una tristeza inmensa, haber despedido a su papá, después de, haber ya estado, varias veces en quirófano, que cada vez que lo despedía, lo despedía con un abrazo, con olerlo, con sentirlo, y con esperarlo, afuera, para volverlo a abrazar, y que, en esta ocasión, pues ya no pudo, verlo vivo, regresar del quirófano, y que bueno, este, la verdad es que, mucho sentir, muchos artistas, del medio artístico, pues lamentan, la pérdida, de este personaje, porque bueno, fue un personaje, importante, en nuestro país, y, y que bueno, pues ahora sí que muchos dicen, que más, que más, que más este 2020, ya, por favor, ya, por favor, no más, no más, no más, oye, sí, qué rico, o sea, esta mirable, lo que hacía, don Ecto Suárez, crítico del sistema, muchos programas, sus famosos, el, el negro es el oscuro y sano, y el de, el de chicharrón de porco y porca, chicharrón de porca, fresco de la juzgo, chicharrón, fresco de la juzgo, camarón, fresco de la zacatecana, vámonos, sí, o sea, muy buenos, muy buenos, este, muy buenos personajes, muy críticos, el negro, el negro es santo y puro, el negro, no, bueno, pues bueno, tendremos rato, para seguramente, este, retomar, yo pienso que algunas, televisoras, de paga, y las abiertas, estarán haciendo, el respectivo homenaje, pasando, algunas cosas de, de don Héctor, que entonces, que descanse en paz, y pues el show debe continuar. Así es, ¿con qué seguimos, Juanito? ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, déjame decirte, una chulada, de video, que sucedió en Durango, en la legislatura, de aquel estado, resulta, deja decirte el nombre, del tipejo, porque estuve platicando, con nuestro buen amigo, para tener contextualización, nuestro buen amigo, Luis, Pinedo, que fue de información, del periódico, Victoria de Durango, ya ves que lo conocemos, claro, resulta que, el diputado, de acción nacional, pero voy a decir, el nombre completo, para que quede claro, antes de que nos lancemos, este, al video, pues bueno, el diputado, se llama, ni más ni más, no, se llama, deja decirte, se llama, ni más ni menos, que es, José Antonio Ochoa Rodríguez, se dirige muy amablemente, de acción nacional, por cierto, fue bonito él, con sus compañeros, del partido, pero se los dice, a las mujeres, a la presidenta, de la, de coordinación política, que dice, que él tiene, huevos, y se los da, para que, hagan, sí, mire, vamos a verlo, y usted, me dice, y usted, tú me vas a decir, qué te parece, el tiper, corre, lo que se amerita, les venimos a entregar, este artículo, que tenemos, para dar, y repartir, aquí se los voy a dejar, lo que se amerita, les venimos a entregar, este artículo, que tenemos, para dar, y repartir, aquí se los voy a dejar, lo que se amerita, les venimos a entregar, este artículo, que tenemos, para dar, y repartir, aquí se los voy a dejar, o sea, no manches, a ver, qué va a decir, la presidenta de Acción Nacional, del Partido de Acción Nacional, en Durango, que es mujer, que su diputado, ande haciendo, estas situaciones, misóginas, con las mismas compañeras, o sea, ya se le conoce, es tendencia, desde hace, desde las cinco de la tarde, hasta ahorita, en Twitter, como los huevos, ¿qué te parece? Ay, pues que entonces, yo pienso que a él, más bien le faltaron, y por eso pensó, que a ellas, también iban a necesitar, y entonces, somos espejo, acuérdense, que somos un espejo, lo que te molesta, de mí, lo que te checa, la que te choca, te checa, eso, somos un espejo, si a ti te molesta, algo de mí, es porque está en ti, Rey, entonces, yo supongo, que a él le faltaban, y dijo, déjale, llevo, si ves rico, entonces, pobrecito, pobrecito, porque así le va a ir, seguramente, pues, pues a lo mejor, ni siquiera le van a informar, ya no más ahí, no lo van a juntar, a lo largo de la repartición, y entonces, pues, a ver si no sale con sus panchos, de que se va a cambiar al último, a otro partido, porque en su partido, después de la jalada, que acaba de hacer, ¿no? O si no una carta, vas a ver que para mañana es, compañeras, lo siento mucho, pido una disculpa, no fue mi comportamiento, este, no son las formas, no son los modos, y les pido una disculpa, tan, tan, agurta. si no, bueno, pero pues ya, insisto, o sea, ya cuando, ya cuando, ya cuando hiciste el daño, ajá, ya es como, no lo quise decir, pues lo dijiste, ¿no? O sea, las palabras, aunque las digas, y después te arrepiento, ya las dijiste, ya me, ya se me quedaron, y a una mujer, jamás se nos olvida, nada. Se la van a cobrar, pero acuérdate una cosa también, eh, o sea, que también tenga, que tiene que tener alguna situación, lo que se quede, lo que pasa en la red, se quede en la red, y la red no olvida. No, ni las mujeres, rey. Y tú y tú y yo sabemos perfectamente, medio de comunicación y de imagen pública, que para construir una imagen de un político que se dañó el solo, híjole, no, no somos levantamuertos, me cae, así de sencillo, eh, déjame decirte. Sí, no, difícilmente, este es algo que siempre le van a estar recordando, y ya de aquí para adelante, pues de los huevos no lo van a bajar. Ah, no, pues cómo ve, creo que seguimos Juanito, seguimos con las manifestaciones, ¿cómo? Ah, mire, creo que lo hemos visto, y más en Instagram, no sé si lo has visto, que se ve más en Instagram que en otras redes sociales, esta situación de George Flower, este afroamericano que lo asesinaron literal, estos policías, el cual uno de ellos le pone la rodilla en el cuello, él gritando en Atlanta, en el cual dice, me estoy ahogando, y el policía no le hace caso, pues de nada ha desatado miles de situaciones, de manifestaciones en la Unión Americana, lo hemos visto, y hoy aparece una campaña de poner tu pantalla en color oscuro, más en Instagram, ¿verdad Marlene? En Instagram, vi algunas manifestaciones en Facebook, creo que en Instagram está muy fuerte, y en Twitter, bueno, la tendencia con el hashtag es bastante fuerte también. creo que lo que está pasando con esta situación en Estados Unidos, pues no es más que una consecuencia también de todo lo que se ha desatado en contra del presidente Donald Trump, y que veremos todavía más situaciones en Estados Unidos. No es la primera vez que pase una situación con alguien ahora en Estados Unidos. Creo que a diario hayas demostraciones de sufrir violencia tanto como también las personas. Entonces, creo que fue un buen pretexto, porque estaba en el momento, lamentablemente estaba en el momento... para que alguien fuera testigo, y de ahí fuera el pretexto para hacer todo este movimiento. Recordemos también que las familias de esta persona están molestas, están enardecidas, es una situación en la que ya quieren decir ya basta, pero también vemos cómo el vandalismo está siendo de las suyas al por mayor. Ayer por la noche veía yo como en Arizona las personas estaban aterrorizadas, Alan, porque se metieron a centros comerciales, se metieron a áreas donde van incluso familias, donde van personas del diario por víveres, por comida, por ropa. Yo tengo amigos que viven en esa zona donde estaba el área más fuerte y estaban realmente preocupados por su seguridad, porque había muchos actos vandálicos incluso para personas transeúntes, para personas que iban en sus autos y que tenían miedo de que todas estas personas que estaban haciendo las manifestaciones, pues dañaran su patrimonio y a ellos por esta situación. Entonces creo que se pueden hacer manifestaciones de otra manera, o sea, creo que luego se mezclan gente con otras intenciones y eso es lo que no es bueno. Yo vi que hacían una transmisión compañeros periodistas de Arizona, de la raza 97.5, donde quemaron la estación de radio, quemaron el edificio y se salió del control. ¿Qué pasó el día de antier, el domingo? Se van y manifiestan exactamente frente a la Casa Blanca, en la Casa Blanca entran en una situación de crisis, se llevan al presidente al bunker para protegerlo, porque es la estrategia que sea cualquier tipo de presidente de Estados Unidos. Es el protocolo, es el protocolo, por miedo a que, ahora sí parece la turba furibunda que salen los Simpsons, pegándole con todo, tenían miedo de que llegaran y se traspasaran en la Casa Blanca y la quemaran o pasaran algo así. Esto le puede afectar a Donald Trump, al señorito Trump, para el próximo año en su selección, en las elecciones. Y aparte, el señor no niega a ser un antisemitista, de todo lo que no es Estados Unidos. Y eso que su familia es totalmente una familia de... De migrantes. De migrantes irlandeses que hicieron lana en Estados Unidos. Y el señor se siente, no sé, hecho por la mano de Dios y ser... No sé, no sé. Pues bueno, estos son puntos malos definitivamente para Donald Trump. Seguramente las elecciones que entran no será un candidato excepcional para ganar. Cada vez la estadística va como de manera descendente para él. Y este, pues le da más puntos a la oposición para que puedan llegar seguramente el año que viene. Sí, pero en Estados Unidos no hay oposición. Los demócratas no tienen un candidato fuerte. No hay nadie que le compita por fuerza, políticamente hablando, y por la reforma de Estados Unidos que tienen para votar. O sea, me refiero a los concejales. Va a estar una situación crítica, verdaderamente. Y platicando con nuestros amigos de Estados Unidos, estoy hablando de Martita, que es compañera de Televisa, Omar Coronado, que está en Los Ángeles, digo, en Indio, California, y Rodrigo Ordaz, que se encuentra en Los Ángeles. Dicen que la situación está difícil. O sea, cerraron negocios, literal, así, cerrados, porque la gente tiene temor a que los vandalicen. Hay por ahí un video en el cual llegan estos policías blancos a un café y detienen a un personaje, un afroamericano. Resulta que la esposa, no sé si la has visto, y el cuate dice, ve mi identificación. Cuando sacan la identificación, el cuate es un agente del FBI y se enoja el afroamericano y dice, yo soy agente del FBI, ¿por qué me tienes que arrestar? Nada más porque mi apariencia indica que soy afroamericano, indica que yo soy agresivo, o que yo soy el mal, o sea, así se van. Creo que ya la situación está muy caldeada en cuestión del color. O sea, ahorita todos se sienten como ofendidos. Creo que apenas Estados Unidos en algunas zonas estaba retomando, pues ya sus labores después de haber estado en el final, recién estaban empezando en algunas zonas a regresar a su normalidad, bueno, escalonada. Y se viene toda esta situación. Entonces, creo que estamos en un momento muy turbio, no nada más en Estados Unidos, creo que en todo el mundo. Y seguramente estaremos viendo cosas muy cañonas este año, porque se vienen todavía situaciones políticas, quizás bien en este país. Porque también estaremos en una situación política que es en la ciudad. Tendremos que esperar que no pasen hotos de situación. Sí, por el incierto. Sí, yo sí que no hay que hablar por el otro problema. Por eso. Sí, yo estoy diciendo que la economía está mal, no quiero ver cómo le hacemos a esta de la herrada. si nos está afectando. Sí, nos está afectando en la niña, en el 없어. Le? Conocemos gente que son conocidos del trabajo Que fallece al COVID Porque no lo esperábamos Porque estamos muy muy sensibles ante esta situación Por esa situación también por lo que te digo Que hay algo así a nivel nacional en cierta cámara Y estamos siendo muy irritables Y no te me quedes viendo así porque yo también me enojo No me veas así Qué bueno que no te le pusiste a tú por todas las señoras Pero bueno Esperar que las cosas se tranquilicen en Estados Unidos Todavía pues es un tema que va a dar mucho de qué hablar Y pues estar allá al pendiente Sobre todo si tiene familiares en estas zonas Pues que se resguarden a todos nuestros paisanos Que nos están viendo en Estados Unidos Pues a cuidarse Y a ver que evidentemente Pues el gobierno de Estados Unidos Que parece ser uno Pues uno de los lugares Donde tienen mucho más controlado Por la policía Y por la seguridad Este pues controlan de manera inmediata todo esto Porque al parecer pues están Incluso ahorita en cuestión de mercadotecnia Se están vendiendo todos los libros De Mandela De este Mahatma Gandhi O sea no sabes ahorita La cuestión de trending para empoderarse Está bien cañona Entonces parece como de broma Pero la gente ahorita Quiere empoderarse al 100 Porque ya no se quieren dejar Si me explico Que estamos ahorita Así como Irritables Y ahorita Si me vuelvo Ya sabes Veo También te la contesto Entonces Bueno vamos a ver Que sigue Dándose de información Con respecto al tema internacional Y Insisto Pues Tratar de bajarle un poquito Y desde casa Pues nosotros también Bajarle a la irritabilidad Porque Está muy cañón Así es Pues bueno Mire Antes de irnos El jueves pasado Miércoles Esto fue Tendencia De repente en la noche Estamos en Twitter Y de repente Ah caray Luis Miguel de Tendencia Y empezamos a ver Esta chulada De comercial Véanlo nada más Es una chulada Es una chulada Esta noche voy a cenar Fettuccine Con salsa de trufas blancas Y queso parmesano Mi incondicional amigo Esta noche voy a cenar Fettuccine Con salsa de trufas blancas Y queso parmesano Oye pero ya está en Tik Tok Sí Señoras y señores ¿Dónde se ve? Ahí Yo no tengo Fettuccine Ay no Muévelo Ahí Yo no tengo Fettuccine No tengo Fettuccine No tengo Espagueti Pero tengo Garnachas Peñizcadas Y tacos al pastel Mira Qué chulada ¿Qué tal? Oye El solo It Lens Ay papá Mira nada más Me parece perverso Traes ahí una concha rosa De esas así de corazón Sí Me lo trajo mi Uber Eats Que se llama El Purru Este vino en la moto La trajo La dejó Y ya Y ya Ay me encanta Oye Pero déjame decirte Llámenos por favor Llámenos 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 Ya ¿Quién es su bolsa? Llámenos Por un como O precio Usted tiene su bolsa De El pueblo Y Pásele Pásele Llévesela Llévesela ¿Te gustó? Me encantó Yo quiero una Oye Pues el rey El rey empezó con esta tendencia Y este TikTok También Por si ustedes lo quieren hacer Lo van a encontrar ahí Pero Además déjame decirte Que Luis Miguel Lo encontraron Hace unos días Ya muy contentito Después de este De este comercial Lo encontraron Ya muy contentito Con una Eh Joven Eh Saliendo Con unas copitas Ya Medio entradito Muy contentito Mandando saludos A la High A la High Por en inglés Tú sabes Tú sabes Oye Pero tiene un peluquín Bien raro Parece Pues es que trae como un peluquín Porque como ya se está quedando pelón Ya no le se mueve el cabello para nada Se lo medio Se lo medio en cera Y ya no mueve el cabello para nada Por cierto Lo vimos Lo vimos muy delgado Está muy Muy delgado De más de bronceado Y eso sí Este Pues yo pienso que como está de dieta Pues se le sube rápido la copita Sí ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Que por cierto Supuestamente dicen que cobró un millón de dólares Pues no lo dudo Pues es que ahorita anda pobre O sea Pero de volada De volada fue Y se los gastó al restaurante Ahí En La quinta avenida Eh Y A fíjate el fetuchín Le salió bien caro Jeje O sea Si usted quiere su bolsa de El pueblo Ya Llámenlo 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 Que se terminan Llámenlo Además déjame decirte Que allá en Estados Unidos Los paparazzos Lo tienen identificado Como el Frank Sinatra Mexicano Eh sí Sí Entonces Se da ya Se da el lujo De lo que quiere Todavía sigue siendo el rey Salud Salud con whisky Es lo que teníamos hoy Es lo que tenemos Ya se acabó Nos vemos la próxima semana Si usted En serio Si usted quiere su bolsa de De pan de Del doctor Chapatín del pueblo It's Lens Llámenla 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 Con la firma de todos los integrantes De Lens Marlen Botello El señor Anuar Alvarado Uy Ese va a cobrar Lo que hay Sí Ese sí va a cobrar Esa firma No se la podemos Asegurar Porque va a querer cobrarla Entonces Nosotros somos Somos emprendedores pobres Entonces vamos a empezar Poco a poco Y bueno Y bueno Adentro va a venir Fotografía Del grupo Lens Va a estar Va a estar El Purro Va a estar La doctora Fotografía navideña Porque este año Ni nos hemos visto Prácticamente Exactamente Nomás nos vimos Es más Ni el 14 de febrero Nos vimos Fue cuando tronó esto No, no, nada Y sí Nada Ay, qué rápido Bueno, adiós Aquí nos dejamos Oye, antes de terminar Bueno, este Recalcar Porque muchos Muchos tenían ahí Dudas De qué onda Con las clases De los chicos Pues bueno Terminan este viernes Las clases en educación Básica Para que estén listos Y no le den tiro Por liebre Y no lo engañen En algunas escuelas ¿Verdad, Daniela? Y bueno En otras Instituciones Pues Trabajarán En base en casa El viernes Se terminan Las clases en Zacatecas Entonces A nivel nacional También Ya no están presionando A los niños En serio Ya tienen cara De fastidio ¿Por qué? Porque eso de estar Tantas horas En la pantalla Les aburre Por favor Ya Mire Empieza el verano divertido Amigo Sí Exactamente Va a ser un verano Diferente Muy diferente A otros años Y por favor Yo creo que le vamos a decir Y le vamos a recordar El hecho de que estemos En semáforo anaranjado O rojo No significa Y con esto Con la nueva Normalidad No significa Que ya tengamos Que salir de la casa Quédese en casa Lo menos que tenga Que salir Hágalo Y si va a salir Póngase su cubrebocas Protéjase Proteja a la gente Y si yo traigo Cubrebocas O traemos nosotros Cubrebocas No es por miedo Que usted me contagie Sino a lo mejor Yo traigo el virus Yo soy ansitomático Y se lo puedo Contagiar a usted Por eso lo hago Por eso Así es Pues bueno Saludos Y muchas gracias A todos los que se conectaron Saludos Cristina Villegas Aldañas Ahí Delgado Hernández Y todos los que Nos sintonizaron esta noche Nos vemos la próxima semana Porque siempre 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 va a haber cosas Aquí en el pueblo Donde no pasa nada Nos vemos Gracias Gracias a la producción Primario Gracias a Lenz Nos vemos la próxima semana Vámonos ya Vámonos a dormir Lenz TV Lenz TV Sin fronteras Papapito Fuego que saliéramos En Lenz TV Después de las 9 de la noche Todos los martes Lo viral La sátira Y mucha crítica Con humor De los sucesos Más trascendentales En el mundo El pueblo Donde no pasa nada Con Marle Potello Y Alan González Todos los martes A las 9 de la noche Por eso Todos los martes A las 9 de la noche Por Lenz TV Lenz Video Producciones Los expertos en streaming Los expertos en streaming Para que tu evento Lenz Video Lenz Video Producciones Lenz Video Producciones Lenz Video Producciones